Y muy buenas a todos chicos y chicas de Youtube, hoy les traigo un nuevo video acerca de De como hacer tu mantenimiento o el cambio de aceite de tu motoneta Bueno, esta es una motoneta itálica 150 En la cual empiezo destapando el tapón para que puedan ver de donde se destapa Y que esta pues cerca del crán y cerca del freno Yo creo que todo mundo ya sabe eso Ahora a ver En este pequeño intro trato de demostrar de que color está el aceite Bueno, yo ya empecé quitando el aceite de la moto Y como pueden apreciar es un aceite totalmente de color negro Ya de plano no parece café, parece chocolate Incluso se puede ver que todavía sigue un poco transparente Pero ya lo más recomendable es cambiarlo Por lo regular se hace un cambio de aceite cuando se llega a los 5000 En este caso yo ya llevo 7339 kilómetros recorridos O lo que tenga que ver ese número O como se explique Pero yo ya llevo a 7000 O 700 Entonces pues yo ya decidí hacer el cambio de aceite Tengan cuidado de no perder las piezas Y el aceite en el que puedan tirarlo Pueden echarlo en una botella Y lo dejar a un taller mecánico Ahora vean Vean la diferencia entre un aceite ya usado Y un aceite limpio Es muy notoria El aceite ya parece chocolate Y es aceite totalmente transparente Pueden empezar echando un poco de aceite Al motor Con el objetivo de que salga De que se caiga Que se arregle Pero con el objetivo Objetivo principal De que se limpie el motor por dentro De que salga todo el aceite cochino Y se quede todo el aceite limpio Nada más es un poco Y más que nada Si compran de este aceite Que está algo caro Entonces pues Pues este Pues pueden utilizar este tip Que les estoy otorgando Ahora vean No vayan a perder estas piezas Que son fundamentales Recuerden que primero va Este Este círculo Este círculo Y luego va la 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 rejilla Y ya por último El tapón Ya me acordé Era el resorte La rejilla Y el tapón Y bueno Y eso sería todo Chicos y chicas de YouTube Pero nos vemos en un rato Ya que seguiré subiendo más vídeos Bye